Música Los padres de familia pueden ser los mejores maestros de sus hijos. Constantemente las personas aprendemos durante las actividades familiares y las interacciones entre padre e hijo. No interesa si la familia está participando en un programa de enseñanza elaborado para sus hijos o si solo se ocupa de sus actividades diarias. Sus hijos aprenden de ellos todo el tiempo. Música En 1979 también fundó la primera escuela de familias en el Perú para impartir a los padres una educación continua en el centro y en el hogar. Para que pudieran aprender a ser los mejores maestros de sus hijos, integrándolos de este modo en sus familias y en la comunidad. En el CAS, por lo tanto, las familias y los profesionales trabajan juntos como equipo para ayudar a las personas con habilidades diferentes a lograr sus metas de ser independientes, productivos y felices. Música Los padres deben ser socios en la educación de sus hijos. Los padres pueden ser los mejores maestros de sus hijos porque están con ellos las 24 horas del día, 7 días a la semana y 52 semanas al año. Las personas aprenden constantemente durante las actividades de la familia y en la interacción entre padre e hijo. Incluso si los padres no están siguiendo un programa de enseñanza planificado, ellos están siempre enseñando a través de su modelo lo que los hijos deben hacer durante las actividades diarias. Por eso, es importante hacernos la pregunta, ¿estoy modelando las conductas que yo espero que mis hijos hagan? Cuando los padres preguntan si ellos o los profesionales del CAS son más responsables de los avances de su hijo, nuestra respuesta es que los padres o miembros importantes de la familia ponen el 70% de la enseñanza y los profesionales del 30%. Por consiguiente, es importante cómo ellos enseñan. ¿Por qué capacitar a los padres? Los padres deben ser socios en la educación de sus hijos porque están con ellos 24 horas del día, 7 días a la semana y 52 semanas al año. Los hijos están aprendiendo constantemente de los padres. Recuerde que para que su hijo avance, los padres ponen el 70% y los profesionales el 30%. La capacitación a padres promueve que haya generalización y mantenimiento. El enfoque de equipo de las familias y profesionales trabajando juntos permite que el estudiante avance más rápido porque se dan dos principios fundamentales que son de generalización y de mantenimiento, tanto para la capacitación de los padres como la de sus hijos. Generalización es cuando lo que uno aprende lo puede usar con diferentes personas como sus padres y maestros, en diferentes ambientes como en su casa, comunidad y centro educativo, y en las diferentes situaciones en que se encuentre. Esperamos que lo aprendido por los padres lo puedan generalizar y aplicar, no solo cuando su hijo está en la casa, sino en la calle, con sus otros hijos y en situaciones nuevas. Asimismo, esperamos que lo que usted le enseña a su hijo, él pueda también generalizarlo. Lo que no practicamos, lo olvidamos rápidamente. Cuando hemos aprendido instrumentos musicales o idiomas, pero no lo practicamos, entonces lo olvidamos. Por esta razón, el principio de mantenimiento es cuando uno practica lo que ha aprendido, no se olvida y lo recuerda a medida que el tiempo pasa. El mayor reto de una capacitación a los padres es asegurarnos que los padres sigan utilizando sus habilidades en situaciones nuevas después que la capacitación termine. Tener estos dos principios es muy importante porque permite que nuestro hijo avance más rápido. Si no se toman en cuenta estos dos principios de generalización y mantenimiento, no habrá avances o estos serán muy lentos. La capacitación a padres promueve que haya generalización y mantenimiento. Generalización es cuando lo que aprendemos lo podemos hacer con diferentes personas, en diferentes ambientes y en las diferentes situaciones que se nos presenten. Mantenimiento es cuando lo que aprendemos se mantiene a medida que pasa el tiempo y no se olvida. Estos dos principios permiten que nuestro hijo avance. Los padres participan activamente en la educación de sus hijos. Cuando los padres participan activamente en la educación de sus hijos, ellos se hacen responsables de sus avances y el estrés disminuye, y los problemas de la familia se reducen con el entrenamiento de padres. Cuando los padres participan activamente en la educación de sus hijos, el estrés de los padres disminuye y los problemas familiares se reducen o desaparecen. Los hijos se convierten en miembros productivos de la familia antes que en una carga. Es importante que desde muy pequeños se les dé tareas apropiadas para su edad en casa, como a cualquier otro miembro de la familia. Si practicamos lo que llamamos la ley de la abuelita, primero tus frijoles y después el postre, primero haces lo que no te gusta, por ejemplo las tareas, y después lo que te gusta, jugar, lo que se traduce es, primero haces tus responsabilidades y después haces lo que te gusta. Estaremos educándolos desde pequeños en lo que es tener responsabilidades. De esta manera, cuando se hacen adultos, ellos pueden trabajar y ganar un sueldo que les permite sostenerse a sí mismos y contribuir al sostenimiento de la familia. En el Perú, ellos son a veces el único miembro de la familia que tiene empleo, de modo que la familia depende de su sueldo. Imagínense qué orgullosos se sienten los padres de sus hijos cuando esto sucede. Los hijos se convierten en miembros productivos de la familia. Capacitando a los padres logramos que los hijos sean miembros productivos de la familia desde muy pequeños, que los padres practiquen la ley de la abuelita, primero haces lo que no te gusta y después lo que te gusta, come tus frijoles y después el postre. Los padres, la familia y el hijo son más felices. Cuando los padres se capacitan y aprenden a resolver sus puntos en conflicto respecto a cómo educar a su hijo, se observa interacciones más felices de padre e hijo y mejora la calidad de vida de la familia.